El Respetador WTF Está bueno, boludo Hay uno que Malibú de Coco Hay uno de Malibú de Coco, creo Me lo habían pasado el otro día Malibú de Coco Esto, boludo A ver esto Malibú de Choto No, amigo, lo mataron No, amigo, se va al carajo esto No, amigo, se va demasiado al carajo Salgo para la calle No, 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 no Se va demasiado a la mierda, boludo No sé si seguir viendo, boludo No hay nada, ¿no? Que se pueda ir muy a la mierda Bueno, parece que no hay nada Que se pueda ir muy a la mierda No hay nada que se pueda ir muy a la mierda Ok, sigamos La puta madre Amigo, no, la puta madre No, no, se va muy Se va muy de tema, amigo Se va muy del tema Literalmente se va del tema O sea, literalmente se fue del tema El que no conoce YouTube PH no tiene infancia YouTube PH igual yo conozco Pero hay algunos que se van muy, muy a la mierda Tipo, yo por eso no los veo mucho en stream A los YouTube PH Porque algunos se van al carajo Algunos se van muy a la mierda Fuera de joda No ves, y ahora Se van a poner una imagen de eso Ripió el canal Insta No ves, boludo Apenas arranca Apenas arranca Nomás arranca bien Bien con humor negro Bien sádico No lo puedo creer El de Dani es el best ¿Cuál es el de Dani? YouTube PH Saramai YouTube PH Big Choto Acá, Dani Literalmente No, amigo, no Se va al carajo No, no, no Este no lo puedo ver No, se va al carajo Me pone manía fuera de joda Tipo, con solamente leer un poco el subtítulo que leí Me puede maniar Insta Leí un pedacito de subtítulo, boludo De que decía ahí Flamingo Star sin sonido es bastante incomodo Te amo, pa Flamingo Star sin sonido Uy Flamingo El sonido del dron, boludo O sea Lo peor es que sí se debe escuchar así Solamente que obviamente deben poner en un celular la canción Así siguen más o menos los pasos El del dron me mata, boludo Amigo, el dron Eh, ve, ve, ve Ven, está tapando Hey, flama como flama lo que van a ver Yo y un negro bailo con los pasos que... Ahí te va Pero sin olvidar que de flama place En flamingo No, no Dale amigo, la puta madre No, este video lo borraron Tiene dos mil visitas nomás Quiero ¿Cuántas visitas tiene el pri? Uy, amigo, tiene 27 millones de visitas El tema original Uy, yo le había dado like ¿Qué? ¿Hace cuánto fue esto? 2018 Picado